En las últimas semanas, los habitantes de la Bella Hija del Sol han sentido una oleada de calor intensa que da la sensación de que la temperatura ambiente estuviera por encima de los 45 grados centígrados. Sin embargo, en la historia del municipio, la temperatura más alta se ha registrado en 41 grados. En Barranca Hermes y en Colombia en general, nosotros no le prestamos mucha atención a las estaciones porque no las vivimos exactamente como son. Entonces son el norte y el sur, los inferiores norte y el sur, hacia Europa, Estados Unidos, Rusia y acá abajo, Argentina, Australia, etc. Sí viven esas cuatro estaciones. Pero de todos modos, como nosotros estamos en el norte del Ecuador, Barranca Hermes, de tal manera que nosotros podemos también ser afectados por ese verano del norte que está viviendo en esta época. Del 21 de junio al 21 de septiembre es el verano del norte. Muchas personas asocian las altas temperaturas como producto de los temblores frecuentes en varios municipios del departamento de Santander. Y algunas veces, también se dice que con las grandes oleadas de calor pueden producirse lluvias inesperadas en la zona. Los temblores no dependen exactamente de la temperatura. A pesar de que si se eleva demasiado la temperatura de la tierra, pues lógicamente sí. Pero los temblores y los terremotos en el planeta son de acuerdo al reacomodamiento de las placas tectónicas. De hecho, hay temblores todos los días en el planeta. En Colombia tiembla todos los días. En la Mesa de los Santos casi que hay un temblor diario. Pero son temblores muy pequeños que no se alcanzan a percibir. Pero realmente eso es al recomendamiento de las placas tectónicas. Lo que sí se afecta por las altas temperaturas, sobre todo en Colombia, es que como se evapora mucha agua de los mares y de los ríos, entonces después de esos calores tan intensos vienen las precipitaciones. Finalmente, las recomendaciones para enfrentar esta situación es usar permanentemente el bloqueador solar para evitar que los rayos ultravioleta causen daños en la piel, exponerse lo menos posible al sol y tomar agua constantemente para evitar deshidratación. Las recomendaciones de estos modos, la gente que se expone mucho al sol, el que va en moto, sin protección en los brazos, en la cara, pues tener su protector de solar, bloqueador solar, porque eso permite que los únicos de cáncer de piel no hagan mella y no exponerse tanto al sol, salvo que sea estrictamente necesario. Esas son las recomendaciones.